Echa de calón a tu corazón pa' que se escondire Echa de calón a tu corazón pa' que no te triste Echa de calón, echa de calón, alejate en mi vez Echa de calón a tu corazón pa' que se escondire Echa de calón a tu corazón pa' que no te triste Echa de calón, echa de calón, alejate en mi vez Con ese cuerpo que tienes, con ese pelo, con esa boca ¿Cómo puedes tú decirme que en este mundo tú vives sola? Y tan solo con mirarte no me das fuerza que me enamoras Echa de la ropa a tu corazón pa' que te acudire Echa de la ropa a tu corazón pa' que no te triste Echa de la ropa, echa de la ropa, alegrarte mi fe En mis sueños te llevo conmigo, vivo la voz y todo Vivo la voz y todo, vivo la voz y todo Y la mano por el diverso, y sentí malo que amo Y sentí malo que amo, y sentí malo que amo Yo sé que tú me quieres y yo te quiero Pero son diferentes nuestros caminos Veremos separarnos, pero es más fuerte Este amor genera a los dos sentidos Vivo la voz y todo, vivo la voz y todo De la mano por el diverso, y sentí malo que amo Y sentí malo que amo, y sentí malo que amo Echa de la ropa a tu corazón pa' que te acudire Echa de la ropa a tu corazón pa' que te acudire Echa de la ropa a tu corazón pa' que te acudire Echa de la ropa a tu corazón pa' que no esté triste Echa de la ropa a tu corazón pa' que te acudire Echa de la ropa a tu corazón pa' que te acudire Echa de la ropa a tu corazón pa' que te acudire Echa de la ropa a tu corazón pa' que te acudire Echa de la ropa a tu corazón pa' que te acudire Echa de la ropa a tu corazón pa' que te acudire Echa de la ropa a tu corazón pa' que te acudire Echa de la ropa a tu corazón pa' que te acudire Echa de la ropa a tu corazón pa' que te acudire Echale carbón, échale carbón, alegante y libre Echale carbón, a tu corazón, para que te explique Echale carbón, a tu corazón, para que no esté triste Echale carbón, échale carbón, alegante y libre